Hola mis cascaditas kawaii, he vuelto para demostrarles que he vuelto al recuerdo de la madre, sí, pero antes unos avisos. En esta vida no hay obstáculo, que no puede ser derrotado, para cada tirante de todo el dolor, en cada perdón de los brazos de un milagro, para cada sueño, un sueño que no va a parar, con algo que creer en. Bueno, en primer lugar, el episodio 7, el que vamos a presentar a continuación, ya lo había hecho, pero resultó que el episodio 7, por obvias razones de la vida o cargas raras, se borró, y ya no tenía el video. Así que lo volví a hacer, sí, lo volví a hacer, y aquí lo tengo. Y en mi mente les cabía unas partes, porque había partes que no combinaban al 100, así que vamos a ver el siguiente episodio, el recuerdo de una madre, sí. Muere, 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 no podrás comprar. Oh hermano, no noté que había llegado. Oh pues, notalo, ya llegué con la chica. Oye hermano, lento, lento, ¿por qué trae esas chicas? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, ocurrió que una es la verdadera y la otra es su hermana. Oh. Hola señorita. Ay caramba, qué hermosos ojos. Bueno, venimos a romper el hechizo para evitar que la guerra continúe. Monserrat, tú me amas con todo el corazón de tu alma. Yo te amo. Hermoso, ahora sí. Creo que se va a romper la guerra, se rompe. ¿Se rompe? Te amo. ¿La puedo quedar con la otra chica? Claro que puedo. La guerra terminó y todos vivieron felices para siempre. Esperen, falta otro capítulo. me preparo. Me preparo.